¡Tamizar! ¿Cómo dice? ¡Tamizar! ¿Vas? Sí, ya está apuntada, ya. No, pues, sí, de dos maneras. Sí, a las veladas, claro, sí, de dos maneras. Y a otra velada que estoy apuntada es la de las chicas del Muay Thai que nos acompañan el día de hoy. Así, Tristana Tola, que ya es visitante recurrente del set, de nuestra caserita, y Luna Tobin, ¿cómo están chicas? Que va a ser a partir de hoy, va a ser. También, también. ¿Cómo están chicas? Bien, todo bien. Sí, ahora, yo estaba leyendo esta nota de prensa, y al margen de lo lindo que es ver en combate a tantas figuras de Muay Thai, es obvio que llama la atención que el evento se llame Bravas, ¿no? Bravas, claro, es un evento que casi el 70, 80% de las peleas son peleas femeninas, entonces es por eso el nombre, ¿no? Y lo han hecho justamente para eso, para decirle a la gente, oye, esto es un deporte también que incluye a las mujeres o por algo en especial. Sí, no, es que creo que ya ha tocado una cartelera de mujeres, de las 11, 9 son peleas de mujeres. Claro, porque siempre las peleas, sean en cualquier disciplina deportiva, generalmente hay muchas más peleas de hombres que de mujeres, ¿no es cierto? Entonces es como que alguien podría interpretar, ok, las mujeres, esto, en este deporte es complementario. Y no es así, pues, ustedes son líneas de tantas representantes del Muay Thai tenemos, que me parece increíble que hayan hecho eso, y aparte es un ganchazo marquetero que se llame así, Bravas. ¿Qué tan bravas son ustedes? Bravísimas. Bueno, muy pronto lo vas a saber también, en carne propia, creo, ¿no? Sí, sí, van a ser lindas conmigo. ¿No? ¿Sí? Hablamos de eso después. Después vamos a hablar. Ahora, en esta jornada, en donde prevalece justamente la presencia femenina, ¿van a haber peleas por títulos sudamericanos? Justamente en esta, cuéntenos un poquito acerca de eso. Las dos peleamos por títulos sudamericanos, tres sanas, 54 y yo 57. Y Luna va a estar defendiendo su cinturón por primera vez, y yo va a ser la primera vez que voy a pelear por el cinturón BWMC. Ahora, estos enfrentamientos que se dan, ha sido, o sea, que hayan captado ustedes la atención de tantas peleas, ¿ha sido con qué objetivo? No solamente hablo de las chicas en el Muay Thai, sino también era parte de un calendario, ¿hay una rigurosidad de esto con el tema de que tú defendes tu título, de que tú participes por el título, o fue un tema ya de simplemente organización? Bueno, fue un tema de organización. Hemos estado peleando y entrenando bastante todo el año, y es una oportunidad que se nos ha dado, y es parte del plan de peleas de todo el año, ¿no? Y una consulta, ya podríamos decir, por ejemplo, uno de los deportes que más logro nos da, o nos ha dado, es el surf. Ya podríamos decir también que el Muay Thai es uno de los deportes que más logro nos da, o todavía. Yo creo que sí, de todas maneras. Hace un mes ha sido el Mundial Juvenil, y ganarmos oro, plata, bronce, y ya cada vez que vamos a un Mundial hemos peleado. Sí, en realidad. Ahora, háblanos acerca de las peleas que vamos a ver, ¿no? Justamente el primero de octubre. Tú peleas con una argentina, ¿es la primera vez que te enfrentas a ella? No, ya las dos vamos a pelear una revancha. Ajá. O sea, como poner más ingredientes, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo están las cosas? Es decir, ¿cómo podrías describir a tu rival? ¿Cuál es la principal fortaleza que ella presenta? Ella es bien agresiva, va a hacer una pelea fuerte, pero me estoy preparando hace tiempo para esta. ¿Cuántas veces has peleado contra ella? Esta es la segunda, la primera me ganó, entonces mañana me toca. Ajá, ¿en tu caso? Yo, este, ya he peleado una vez con ella, mi primera pelea profesional fue contra Cintia Prieto, empatamos, y ya, pues mañana, mañana vamos a ver. No sé por qué me da miedo cuando me decís. Ya mañana vamos a ver. Mucho miedo. Siempre, cuando hay un empate, casi siempre, cada peleador se queda con la sensación que debió ganar. Es raro que un peleador se haga ganación, sí, se mereció el empate, es raro. Esa vez, ¿tú sentiste que era correcto el empate, o sentiste que tú debiste ganar? Yo creo que pude haber dado una mejor pelea de repente. Ah, ¿sí? Pero sí, 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 este, no, sí fue un empate justo. Ah, ¿fue un empate justo? Sí, era mi primera pelea profesional, este, de hecho, tuve un poco complicado, pero ahora ya vamos a resolverlo mejor, de todas maneras. ¿Y cómo es ella? ¿Cómo es Prieto, justamente? ¿Qué es lo que no se podría preocupar de ella? Sus puños, este, se mueve bastante, es bien agilita, este, pero ya hemos estado entrenando para esto, y vamos a estar bien. ¿Y cómo están pactadas las peleas? Son cinco rounds de... Dos minutos por uno de descanso. Por uno de descanso. ¿Suelen las peleas de mujeres irse al quinto round? ¿O tampoco es indistinto? Hay peleas que también terminan con anticipación. No, también por knockout. No, claro. Depende, no más. Depende. Pero en el tema de las estadísticas, ¿cómo están ustedes con los knockouts? ¿O generalmente llegan a culminar, el tiempo reglamentario de la pelea? Sí, algunas veces hemos knockado, otras veces la pelea dura. Pero por ejemplo, ahora, en otras, acá también en el Motel seguramente, a veces uno habla de una deportista y dice, esta es knockadora, esta, no, esta es de repente un poco más táctica, más técnica, de varios asaltos, ¿cómo se definirían ustedes como peleadoras? Este, yo creo que estamos en formación todavía, ¿no? O sea, estamos... No tenemos suficiente pelea como para definir. O sea, no son, no podrían decir ahora, en ese momento, que son knockadoras. Te salvaste. Pero no más bien técnicas las dos. Son bien técnicas. Son peleadoras técnicas las dos, ordenadas, tenemos un estilo de pelea. Y chicas, se acaban la pelea e inmediatamente se van de viaje a Arequipa, nos contaban fuera de cámaras. Sí, porque nuestro entrenador nos está cancelando. No, ¿con qué objetivo? Porque el 22 de octubre es el sudamericano en Bolivia y tenemos que climatizarnos para la altura. Claro. Entonces nos estamos yendo a Arequipa. Bueno, es muerto, o sea, cansadísima. ¿Y regresan después de cuánto? De tres semanas. De tres semanas, o sea, para fines de octubre vamos a estar acá en Lima y luego empezamos la preparación para, en noviembre, toda la preparación para el Panamericano que es el primero de diciembre al 4 de diciembre. Y entonces va a ser ahí después de Arequipa cuando vamos a hacer la clase maestra. Ahí mismo. Muy triste. Ahí mismo. ¿Dónde firmo? Para cerrar, ¿la clase maestra va a ser tranquila? O sea, por ejemplo, tú me ves Tristana, tú me ves Estoruna y da ganas de pegarme o...? Se vería ahí pues, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Me intimía Tristana cuando dice ya vamos a ver. Ojalá, bueno. Chicas, entonces queda pendiente la clase maestra, chicas. Gracias por haber estado con nosotros. Que les vaya súper bien este evento. Que sean los éxitos, chicas. De verdad. Listo. Bueno, tenemos que despedirnos. Así es. Gracias por habernos acompañado. Cuídense.